Si llega Ariel Barrero, engoncha Heredito Barrero, la juega para el Kun Faria, la pedía al Cholo, viene el Cholo, engancha el Cholo, ¡el Cholo de Alacol! Jugador del Cholo, Palmieri, engancha hacia adentro, derechazo al palo izquierdo de Nogar, ¿para qué? ¡Talleres 1, Fénix 0, feliz cumpleaños Ismael Nene Martín! ¿Y cómo no voy a participar? Olvidate, mira lo que hace Puli, apaga Puli, Puli al arcoo, ¡gooool! ¡Gol! 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 ¡Enganchó el Titán Puli Castro, dispara al arcoo, rosa en el pie de Pacheco Oliveros, y se mete en el ángulo izquierdo de Nogar, ¿para qué? ¡Ratatatatatatatatatatatá! ¡Ratatatatatatatatatá! ¡28 minutos, talleres 2, Fénix 0, el Titán Franco Puli Castro! ¡Talleres 2, Fénix 0, el Titán Puli Castro! ¡Gol!